¿Cuántos tiene libertad en Cristo? Poseemos esa libertad para alabarle Vamos a decir Te glorificaré porque me has levantado Te exaltaré Señor porque Tú me libraste Eres mi Dios, a ti cambié y me salvaste Me viste vida, oh Rey, tu gran destra alabaré Te glorificaré porque me has levantado Te exaltaré Señor porque Tú me libraste Me libraste Eres mi Dios, a ti clamé y me salvaste Me diste vida, oh Rey, tu gran destra alabaré Un momento será tu ira, más tu favor durará para siempre Por la noche durará el llanto y al amanecer La alegría vendrá Tú cambiaste mi tristeza en danza Me seguiste de alegría, a ti cantaré Mi Dios te alabaré para siempre Gloria mía, no caeré Tú cambiaste mi tristeza en danza Tu Señor Seguiste de alegría, a ti cantaré Mi Dios te alabaré para siempre Gloria mía, no caeré ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Eres nuestra alegría Padre Vamos a volver a decir con todo el corazón Te glorificaré porque me has levantado Te exaltaré Señor porque Tú me libraste Te libraste Eres mi Dios, a ti clamé y me salvaste Me diste vida, oh Rey, tu gran destra alabaré Un momento será tu ira, más tu favor durará para siempre Por la noche durará el llanto Y al amanecer la alegría vendrá Dile Tú cambiaste mi tristeza en danza Me seguiste de alegría, a ti cantaré Mi Dios te alabaré para siempre Gloria mía, no caeré Tú cambiaste mi tristeza en danza Me seguiste de alegría, a ti cantaré Mi Dios te alabaré para siempre Gloria mía, no caeré Vamos con las voces Díganle al Señor Tú cambiaste mi tristeza en danza Me seguiste de alegría, a ti cantaré Mi Dios te alabaré para siempre Mi Dios te alabaré para siempre Gloria mía, no caeré Tú cambiaste mi tristeza Tú cambiaste mi tristeza en danza Me seguiste de alegría, a ti cantaré Mi Dios te alabaré para siempre Gloria mía, no caeré Tú cambiaste mi tristeza en danza Me seguiste de alegría, a ti cantaré Mi Dios te alabaré para siempre Gloria mía, no caeré No caeré, no caeré Señor Cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia Vamos a dar un grito de júbilo Gracias Señor No caeré Señor, no